Bienvenido a nuestro tutorial sobre cómo determinar las antiderivadas o evaluar integrales indefinidas en la calculadora gráfica TI-89. La función integrada se encuentra debajo del menú de cálculo. Para acceder al menú de cálculo, presionamos F3. Sigamos adelante y presione F3. Observe cómo integral es el número 2, por lo que podemos flecha hacia abajo 1 y presione Enter, o simplemente presione 2. Avancemos y presione 2. La secuencia que ingresamos para encontrar la antiderivada es la función integrando, coma, la variable de integración paréntesis cerrado, y luego ingrese. Entonces, para esta primera antiderivada, ingresaremos X cuadrado más 4X menos 5, la variable de integración que es X paréntesis cerrado y Enter. Una cosa importante para recordar cuando se utiliza la TI-89 es que no incluye la constante de integración. Recuerde que la antiderivada es una familia de funciones, por lo que la antiderivada es X cubicada dividida por 3, más 2X al cuadrado menos 5X más C. También tomemos un momento, y encontremos la derivada de la antiderivada para asegurarnos de que obtengamos la función de integrando original dada aquí. Para hacer esto, presione F3 y luego el número 1 es diferenciar. Entonces presionaremos 1 y ahora copiaremos la función antiderivada presionando hacia arriba y luego Enter. Podemos dejar de lado el más C porque recuerda, la derivada de una constante es 0. Entonces, desde aquí, solo presionaremos comas X paréntesis cerrado Enter, y notaremos como obtenemos la función integrando original. Ahora veamos nuestro segundo ejemplo. Si quisiéramos, podríamos acceder a la función de integración desde la pantalla de inicio, observe como justo encima del 7 hay un signo integral, por lo que en lugar de presionar F3 número 2, también podemos presionar el segundo 7, que también muestra la función de integración. Y ahora ingrese la función integrando que se muestra aquí, entonces 6X elevado a la potencia de 3, menos 9, dividido por X elevado a la potencia de 3 más 2, dividido por X más 7. Ahora, para la raíz cúbica de X al cuadrado, usaremos un exponente racional, por lo que ingresaremos esta X elevada a la potencia de 2 tercios. Entonces X elevado a la potencia de, dejamos el exponente fraccionario entre paréntesis, entonces habrá paréntesis abierto 2, dividido por 3 paréntesis cercanos y luego tenemos más 3. Entonces, existe la función integrando coma, la variable de integración que es X paréntesis cerrado y enter. Así que ahora tenemos la antiderivada pero debemos incluir más E al final. También observe como hay una flecha hacia la derecha aquí a la derecha, lo que significa que hay más términos a la derecha. Entonces, si presionamos hacia arriba y luego hacia la derecha, podemos ver todos los términos en la antiderivada. Solo recuerde, al escribir esto, necesitamos incluir más E, o la constante de integración, nuevamente. Porque la antiderivada es una familia de funciones, no una sola función. Espero que hayas encontrado esto útil.